El show de los grandes y ahora viene desde Villa Mella un niño llamado Kelvin Arias con tan solo 11 añitos de edad viene a cantarnos un tema muy especial todos estos niños han demostrado un talento impresionante de verdad vamos a ver que nos espera ahora con Kelvin Arias cantándonos el tema de Aleluya El aroma es el amor y no gobierna en la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura porque Dios nos protege de un mal final que algún día podamos experimentar y no tardar en encontrar una furia Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya